¿Vale? Todo esto de aquí, esa paquetería, bueno, de arroba.nest, el type.urm y el mape.types. ¿Vale? El tema del mapeo para lo que ya he explicado antes, ¿no? La librería que me mapea los registros de Postgres con los objetos de Javascript. Dos paquetes más type.urm y, en este caso, la base a todo lo que voy a atacar, el pg, ¿vale? Tenemos que hacer un Docker Compose ahora también, ¿no? Para hacer a la base de datos, bla, 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 bla. ¿Vale? Si queréis el otro, cuando esto lo avancemos, pues, ¿qué tendréis que borrar del otro proyecto? ¿Qué tendréis que borrar del otro proyecto? Cada vez que yo quiero un proyecto en Nes, ¿él? ¿Qué directorio hay que borrar? ¿Él? El git. ¿Qué directorio hay que borrar cuando ya es un proyecto? Hemos hecho un proyecto base, ¿no? Un poco para entender las cosas. Eso me pilla mucho espacio. ¿Qué hay que borrar? El no de módulo. ¿Se borra el no de módulo? ¿Vale o no? Si lo quiero reinstalar de nuevo porque, de alguna forma, tengo que volver a ese proyecto, hago un npm install y se vuelve a regenerar todo el no de módulo a partir del package.json. ¿Se entiende o no? ¿Vale? A ver, lo bueno de esto es que yo, por ejemplo, podría crear un esqueleto base con esto, ¿no? La paquetería. ¿Qué más sería común a todos los proyectos? Hemos dicho el sistema de validación, ¿no? El ADD, el class validator y el class transform. Esto es para los DITIO. ¿Vale? ¿Qué más? Pues, ¿qué más? Sería común a todos los proyectos. Vale, la conexión con la base de datos. O sea, en el app módule. ¿Vale? Vale, la arroba módule. Aquí. Bueno, este es el sin módule. Ya lo explicaré ahora. Lo que vamos a hacer. Vale, tenemos el import. El sin módule este no lo copié todavía. En el import. Esto, ahora mismo omitirlo. Ahora explicaré qué es lo que vamos a hacer con eso. ¿Qué tenéis que poner? Toda la configuración de conexión. ¿Con quién? Con la base de datos. El config módule no lo instalamos, ¿verdad? El config.módule no lo instalamos, ¿verdad? Vale, eso lo vamos a crear ahora después. Pusimos el type orm, type orm module .for root. Esto es común. Perdón. Ya veo. Ya veo. Vale. Entonces, ¿qué ponemos aquí? El type. Que dijimos que era... Vamos a atacar de nuevo una base de dos Postgres. Esto es común a todos los proyectos. ¿Sí o no? Bueno, a todos los proyectos con los que yo vaya a utilizar Postgres. ¿No? Vamos a suponer que todos los proyectos que estamos usando es con Postgres. ¿Vale? Entonces... Vale. Vale. Venerme aquí. Eh... Mira la pizarra. Nosotros vamos a crear ya... ¿Vale? Un punto Nv. Un punto Nv. Eh... A ver dónde tengo el punto Nv. Es nuestro proyecto. Que será el punto Nv. ¿Qué tendrá eso? El punto Nv. Muy bien. A ver. Las credenciales. ¿Para qué? Para en el programa. Nosotros... ¿Qué hicimos en el proyecto anterior? ¿Qué hicimos en el proyecto anterior? Poner en el type... En el app módulo, ¿no? Poner la configuración específica para esa base de datos. pero eso no se hace así si o no sino que yo en mi proyecto ¿qué es lo que tengo? un fichero que es .env si o no en la raíz de mi proyecto mismo que tengo el gitignore ¿no? ahí tendré un .env ¿y qué configuración tiene ese .env? pues que tendrá el hot donde está alojada la base de datos ¿no? el nombre de la base de datos el puerto donde voy a dar de alta a ese pobre y el usuario ¿sí? vamos a escribirlo entonces mirad miradme aquí ¿esto se entiende? ¿se entiende o no? un fichero lo que yo no puedo hacer es lo que yo hice en el otro proyecto en el otro proyecto ¿qué hice? aquí que puse el host ¿qué pusimos aquí? ¿qué pusimos aquí? supongo que el localhost o donde tengáis ¿no? la 192 donde tengáis el el docker vuestro docker engine ¿sí o no? donde tengáis vuestro docker engine el puerto pues el puerto ¿no? donde en el docker compose hicimos que ¿qué? que funcionase ese poker SQL la base de datos el username el password ¿sí? ¿qué diferencia hay aquí ahora? hay algo nuevo ¿no? ¿qué hay nuevo aquí? que hay un fichero variable de entorno ¿no? ¿y esto? ¿qué puede ser eso? ¿qué estoy poniendo aquí? ¿qué pone ahí? el objeto process punto que nv ¿no? punto que ¿no? ¿no? ¿qué estoy haciendo aquí entonces? crear un mecanismo para que desde NEST pueda leer ¿qué? la variable de entorno ¿vale o no? ¿sí? para esto para utilizar el objeto process tenemos que instalar una nueva librería y es el config ¿sí? entonces ¿qué hemos instalado ya? debería hacer un guioncillo ¿vale o no? un guioncillo porque esto vamos incrementando a ver lo importante de todo esto después mirad esto al principio es lo que digo es como un parto ¿no? pero si yo me creo fijaros a donde yo quiero llegar yo pido con un proyecto base entonces ¿qué instalo? toda la gestión de las entidades los cuatro paquetes que hemos visto antes ¿qué instalo más? los dos paquetes ¿para qué? para los 10 ¿qué instalo más? el tema de la configuración ¿qué instalo más? con el tiempo la gestión de usuarios ¿qué instalo más? ¿qué instalo más? ¿qué instalo más? entonces yo digo todo esto toda esta paquetería antes de empezar a crear antes de empezar a crear los controladores y los módulos que ya van a pertenecer ya van a pertenecer a cada proyecto ¿sí o no? porque yo tengo un proyecto tienda pero un proyecto tienda ¿en qué? a ver ¿en qué se parece un proyecto tienda? ¿a un proyecto librería? ¿a un proyecto taller? ¿a un proyecto tienda? ¿qué es lo que tienen en común? ¿qué es lo que tienen en común? toda la configuración toda la configuración la tienen que en común es decir el tallo de reme vale que a lo mejor podemos podemos cambiar después pobres por lo que sea vale pero yo supongo pobre si ahora tengo que actualizar porque yo he utilizado un UDB pues no voy a crear otro repositorio en Kihab pues me descargo pues me pobre cambio a un UDB e instalo la paquetería o ya como queréis vosotros gestionarlo para vuestro proyecto pero yo lo que hago es en este mismo proyecto para que haya instalado las entidades para que haya instalado los paqueteradores la configuración el usuario todo lo que sea ¿qué es lo que hago? un APT o sea un Big Push y creo que un proyecto API base API Nest base ¿me he explicado? ¿me entendéis? API Nest base y hago un push entonces ¿qué es lo que que es lo que se ha subido a ese repositorio en Git? pues la configuración base de un proyecto en Nest y ahora digo venga vamos a crear el taller ¿qué es lo que tengo que hacer para crear el taller ahora? ¿qué haríais? ¿cómo crear un proyecto de taller? yo tengo API API Nest base lo tengo en GitHub ¿cómo hacéis ahora para crear un proyecto de taller? ¿qué es lo que hago? un pull ¿de quién? de Nest base le cambia el nombre le cambia el nombre y ¿qué pongo? API taller me meto dentro ¿y qué hago? un Nest un YAR install ya tengo un proyecto ya tengo un proyecto nuevo un proyecto nuevo con toda la configuración que es un piñón pero eso me da igual con cualquier con cualquier framework ¿quiere desarrollar un proyecto de tienda? porque me ha salido otro proyecto y tengo que desarrollar desarrollar una API ¿qué hago? la red de mis proyectos ¿y qué hago? un Git pull API Nest base me descargo todo el directorio ¿sí o no? ¿qué hago? le cambio el nombre API tienda me meto en una API tienda y como está el paquete JSON con toda la paquetería ¿qué hago? un API store ¿y qué es lo que tengo que empezar a hacer ahora para cada proyecto? crear los recursos ¿qué voy a utilizar en una tienda? o una tabla de equipo una tabla de venta una tabla de clientes pero todo el mogollón ¿sí o no? que es una parte importante que no se ha movido ninguna paquetería ni nada me lo quito del medio ahora tengo que utilizar WebSocket para el tema de la notificación en tiempo real o sea toda la parte de configuración la meto en un proyecto entonces ¿qué os recomendaría yo? ¿qué hiciese? ¿qué recomendaría yo que hiciese? pues lo que estoy diciendo es decir me creo un proyecto base y lo llamo como API Net Base lo creo y empieza a crear toda la configuración configuración común lo que yo explico ahora entidades los DITIO y ahora el sistema de configuración ¿para qué? para leer que las variables de entorno desde mi proyecto NES porque aquí no puede estar la configuración de la base de datos tiene que estar en un fichero de variables de entorno que va a ser el mismo que va a ser el mismo que utilice para mi Docker Compose entonces todo lo que yo vaya diciendo que sea configuración común ¿qué vais haciendo vosotros? lo vais metiendo ¿en dónde? en API Net Base y vais haciendo un pull o sea un push ¿sí o no? ¿entendéis la idea o no? ¿vale? así para el examen pues pues os puede servir la idea ¿una persona me tiene a mí hecho eso? pues bueno ¿alguna persona que tiene que empezar a aceptar la instalación? pues hay diferencia yo suelto la idea automáticamente va a ganar una hora en el examen ¿vale? yo no lo voy a hacer o lo comento ¿me había entendido? creo un proyecto API Net Base y creo un repositorio en GitHub y la configuración básica de todos los proyectos que es lo que yo estoy haciendo ahora la replicáis ahí y me hace un git push que voy metiendo más configuración por ejemplo cuando veamos todo el tema del usuario de los roles pues es una cosa que va a ser común a todos los proyectos pues lo meto en mi API Net Base cuando veamos el tema de los web soccer para el tema de programación en tiempo real pues lo metemos en la configuración y lo subo porque esa configuración es común y es un peñazo es un auténtico peñazo tenés que estar por proyecto por proyecto haciendo eso pero una persona que tenga muy nimada que tenga muy cuidada esa API Net Base cuando le llega un proyecto nuevo hace un pull le cambia el nombre hace un install y simplemente se dedica a crear módulo y controlador con los recursos es decir te fabrica una API como churro y podéis desarrollar proyectos por vuestra cuenta ¿vale? bueno entonces vale para este tema vale para este tema vamos a instalar a ver para el tema de la configuración ¿qué voy a hacer ahora? aparte que yo me haría en un documento a ver en un documento ya os lo aconsejo me haría algo así es decir configuración esta librería esta librería ¿no? validación validación litio el transformer la instrucción el Yara de el transformer y el validator para las entidades el map estáis el taivorm el taivorm el nest ¿no? y el y el y el y el pg ¿vale? que en mis proyectos yo sé que voy a trabajar siempre con pobre y con mongo db pues tendré que meter aquí el pg ¿no? y ver cuál es la librería de mongo db el nest para trabajar con mongo db y tener los dos que luego vemos los websockets pues websockets ok librería tenemos que instalar para los websockets y vais creando vais creando vuestro fichero de configuración usuario creación de usuario bla 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 bueno si queréis hacer un descanso grabo para esta clase y seguimos ahora el map estáis es la librería que te permite cuando los datos vienen de de mysql o de pobre sql vienen registros entonces ¿qué es lo que hace el map estáis? mapea un registro a un objeto javascript y viceversa de pobre sql pobre cuando cuando el entity ¿no? lo que hemos visto con el entity manager he visto la historia cuando se la consulta de sql cuando dice devuélveme todo el objeto ¿qué es lo que le devuelve pobre? le devuelve un cursor ¿qué es un cursor? una lista de registros lo que dice el año pasado con jenés ¿qué es lo que hace TypoRM? coge esa lista de registros y ¿qué es lo que hace? transforma cada registro en un objeto ¿y qué le devuelve a la aplicación? un listado de objetos en javascript eso lo hace eso lo hace el mapechado ¿qué es lo que hace? ya está blaster ¿qué es lo que hace? Gracias.